Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo mi vida en el cielo, ella me quiero casar Contigo cariño, cariño, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar Siempre que pienso en las promesas que nos hacíamos Me entra tanta nostalgia y yo no entiendo por qué te has ido Qué triste mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando Que te has ido mujer, qué daño te hice yo Qué daño te hice yo, ¿por qué me pagas así? Qué triste mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero y aún te sigo esperando Qué triste mujer, qué daño te hice yo Qué daño te hice yo, ¿por qué me pagas así? Qué daño te hice yo, ¿por qué me pagas así? Amor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, basta tu presencia para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí Tu figura preciosa, todo para mí Mujer mi consentida Amor, sabes que te quiero, que tú eres mi todo Que sin ti, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, basta tu presencia para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz, pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí Tu figura preciosa, todo para mí Mujer mi consentida, todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí Tu figura preciosa, todo para mí Mujer mi consentida, todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí ¡Vaya! Mujer de mis sueños, todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí Mujer de mis sueños, todo para mí Pon tu cabeza en mi hombro, haz la mañana romántica, vuelve a decir te quiero, quédate un poquito más, quise escribir en tu vida, la historia de nuestro amor, quise entregarte otro beso, y me dijiste que no, quise escribir en tus libros, las páginas más hermosas, y me dijiste no quiero, mejor te puedes marchar. Y no es por ti ni por otra igual a ti, sino por otra igual a mí. Ven, dale fuego a mi ojera, con la mama de tus labios, vuelve a encender mi fuego, con la llama de tu piel, pon tu cabeza en mi hombro, haz la mañana romántica, vuelve a decir te quiero, quédate un poquito más. Ven, dale fuego a mi ojera, con la mama de tus labios, vuelve a decir te quiero, quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más. Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado, ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas, me siento tan infeliz, de pensar en que algún día, este amor pueda acabar, pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disfrutar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar, me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar, contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar, contigo preciosa morena, ella me quiero casar, contigo preciosa mi negra, ella me quiero casar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar, me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar, contigo preciosa morena, ella me quiero casar, contigo mi vida en el cielo, ella me quiero casar, contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar. Contigo preciosa preciosa, contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar, contigo mi negra de mi alma, ella me quiero casar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Tomás 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 Y Tomás